¿Quién debe decidir el futuro del Amazonas? El futuro de nuestra gente. De nuestros idiomas. De los jaguares y de la anaconda. De los espíritus que viven dentro de nuestras tierras. Deberían los madreros decidir el destino de nuestro bosque. Deberían los ejecutivos petroleros decidir el futuro de nuestros ríos. Hemos estado protegiendo nuestras tierras sagradas durante miles de años. Para que nuestros hijos y tus hijos vivan en un planeta sano. Hoy luchamos por el derecho a proteger nuestro bosque que nos da vida a todos. Nuestra batalla es sobre quién debe decidir el futuro de nuestras tierras. Aquellos que lo destruyen o aquellos que lo protegen. Únete a nosotros. Aquellos que nos da vida a Dios. Aquellos que nos da vida. Si te quiere decirle un planeta, Es decirle de los elementos. Gracias.